Hazme un favor si no es mucho pedir Márchate cuando yo esté durmiendo Voy a hacerme fuerte y dejar fluir Ya veremos que nos dice el tiempo Te vas y tal vez no debo dejarte Quizás mi dignidad permite que sea así Solo escucha Yo te reto en la huele, corazón volverás sin alas Dios nos dio el libre albedrío, no me opongo a nada No hay muralla fuera de esta habitación, aquí no hay prisión Como último regalo oye el estribillo en mi canción Tú vas a llorar y vas a sufrir Cuando tú regreses ya yo no estaré aquí Vas a lamentar, voy a predecir Tú vendrás rogándome, voy a reír de ti Tú vas a llorar y vas a sufrir A mí yo te doy luz verde, ándale, áte de mí Te vas a lamentar, voy a predecir A mí con tu ausencia no voy a morir Haz lo que tú quieras, yo te amo Pero tarde o temprano Como un boomerang yo te aseguro que regresas a mis manos Te vas y tal vez no debo dejarte ir Quizás la inignidad permite que sea así Yo te reto en la huele, corazón volverás sin alas Dios nos dio el libre albedrío, no me opongo a nada No hay muralla fuera de esta habitación, aquí no hay prisión Como último regalo, oye el estribillo en mi canción Tú vas a llorar y vas a sufrir Cuando tú regreses ya yo no estaré aquí Vas a lamentar, voy a predecir Tú vendrás rogándome, voy a reír de ti Tú vas a llorar y vas a sufrir A mí yo te doy luz verde, ándale, áte de mí Tú vas a lamentar, voy a predecir A mí con tu ausencia no voy a morir Haz lo que tú quieras, yo te amo Pero tarde o temprano Como un boomerang yo te aseguro que regresas a mis manos Working back, dos, tres, y... El lado de tu cama, aunque estaba caliente, se está congelando Miro el teléfono y todas tus fotos me están torturando Yo no te olvido todavía quién te dijo esa mentira Sabes que yo no te olvido Yo no quiero alas pa' volar a otro lugar Yo solamente quiero estar contigo Dime ya por qué Dime por qué te fuiste, dímelo bebé Dime ya por qué Por qué no me llamas, es que no me extrañas Dime por qué Dime por qué te fuiste, dímelo bebé Dime ya por qué Por qué no me llamas, es que no me extrañas, bebé Mami no te vayas, tú eres mi tesoro Sin ti yo no vivo, me voy yo no como a mis amigos En la calle no le hago coro Yo llego volando, de ti no te moro Dámelo hoy, no me digas tu moro O esa cadenita y tu cuerpo devoro Tú eres mi perla, diamante y tesoro Lo que yo más amo en el mundo no es coro Sí, estoy loco por volver a tenerte Sí, mi cama dice que eres mi suerte Sí, la única que me ama y no es por lo que tengo Hay algo tuyo que se viene de mí pero no me detengo Dime ya por qué Dime por qué te fuiste, dímelo bebé Dime ya por qué Por qué no me llamas, es que no me extrañas Dime por qué Dime por qué te fuiste, dímelo bebé Dime por qué Dime por qué Por qué no me llamas, es que no me extrañas, bebé Yo sé que esa boca tuya, solo quiere con la mía Solo queda tu recuerdo pa' robarme noche y día Yo sé que esa boca tuya, solo quiere con la mía Una vida sin tus besos, yo no sé cómo sería Dime ya por qué Dime por qué te fuiste, dímelo bebé Dime ya por qué Por qué no me llamas, es que no me llamo Dime por qué Vengo hasta aquí a declararme culpable He prometido un delito Y no merezco mi libertad Con dos años María, a mí no me va a doler Si me da vida, le hiciste un poco más Señor, no voy a ser culpable Es que por el más que la quiero Cada mala va a traer de vuelta Prefiero enterrar mi corazón Antes de dar el amor de nuevo Y es que no lo más que la quiero Cada mala va a traer de vuelta Prefiero enterrar mi corazón Antes de dar el amor de nuevo Qué sorpresa la vida tan grande Esa vida por la que tú estás aquí Yo soy el padre Este dolor no tiene perdón Está acabando mi vida No hay castigo que sana esta herida El tiempo no vuelve atrás Si es que por el más que yo quiero Nada me la va a traer de vuelta Deja poner un triste en base al corazón Y con este dolor me muero En la vida Uno nunca llega a conocerlo Por eso Qué lamentable Qué tristeza tan grande Uno nunca termina de conocer el amor Tendiendo con el enemigo La confianza y el temor Siempre estamos viviendo con la traición Rumbo pa'l dolor Tienes con solo tu mirada El amor se vuelve nada Esperando tanto tiempo pa' decir que no me amas Segretos se quedaron esa noche ahí en mi almohada Después que di mi vida Dice que no supe amarla Ya mi princesa no vuelve donde a mí Que tú hiciste para que ella se fuera así Yo que tantas veces le advertí Que por hombres como tú No vale la pena sufrir Y es que por el más que la quiero Nada me la va a traer de vuelta Prefiero enterrar mi corazón Ante te da el amor Ante te da el amor Y es que por el más que la quiero Nada me la va a traer No te da el amor Yo me rompo tu cuerpo en el corazón Y con este amor me muero Estoy intentando construir mi nueva vida Sin tu amor Y he avanzado tanto Que casi te olvido Pero al recordarte Quiero estar contigo Aún estoy seguro Que olvidarte es bueno Pero nunca dudo Cuanto yo te quiero Porque mi historia está ligada con tu historia Porque mi herida está ligada con tu vida Y aunque en momentos te saco de mi memoria Yo no he podido sacarte todavía Es tan difícil Es tan difícil Acostumbrarme a otro cuerpo Otra chica que no me besa igual Es tan difícil Acostumbrarme a otras manos Que no me acarician igual Es tan difícil Es tan difícil Acostumbrarme a otro cuerpo Al saber que vives Pero lejos de mis manos Que se sienta Quiero enamorarme de otros sueños Quiero enamorarme de otros sueños Donde no aparezcas tú Pero hasta mi sombra Refleja tu cara Y por más que intento No puedo hacer nada Cuando quedo solas Me habla la conciencia Me acusa y me culpa Por tu indiferencia O tal vez sea inconsciente Mi conciencia Y quiera hacerme ver Que tú nunca fallaste Y en esa duda Casi pierdo la cabeza Entonces no se hace olvidar Por perdonarte Es tan difícil Acostumbrarme a otro cuerpo Otra chica que no me besa igual Es tan difícil Acostumbrarme a otras manos Que no me acarician igual Es tan difícil Acostumbrarme a otro cuerpo Otra chica que no me besa igual Es tan difícil Acostumbrarme a otras manos Que no me acarician igual Es tan difícil Saber que no te puedo besar Es tan difícil Saber que no te puedo besar Es algo terrible Que me está matando Al saber que vives Pero lejos de mis manos Hoy pensé Si yo no te vuelvo a ver No podré No podré Desprenderte de mi ser A todo individuo Tú Para mí eres la luz Amarte es una virtud Voy a agregarte a la Biblia Por divina y tan buena Tú La calma en su plenitud Te amo tantos años luz Eres mi hombre prodigio La que más amo en el planeta Mi persona elegida Mi persona elegida Pero Dios Pero Dios luego tuvo Pero Dios luego tuvo mi dulce Hasta bendito es el lugar Donde nos conocimos Mi presente Mi futuro Eres tú Tú Para mí eres la luz Amarte es una virtud Voy a agregarte a la Biblia Por divina y tan buena Tú La calma en su plenitud Te amo tantos años luz Eres mi hombre prodigio La que más amo en el planeta El tiempo pasa y pasa Y yo sigo así Pediendo con los brazos El poder de tu amor Y busco una salida Para no Y no sé Aquellos De tu lado Tu amor Está de mi Yo lloro Y lloro Al saber que no estás Con mis labios Mira mami Yo te quiero besar Y trato Y trato Por no sentirme así Pero es malo Saber Que ya no me quieres A mí Mira Mira Cómo estoy sufriendo Me quemo por dentro Por sentir tu amor Sentir tu amor Mami No me hagas eso Sabes que te quiero Con todo el corazón Te amo Te extraño Quiero verte un poder Abrazado de las manos Y estar junto a ti Pero me mata la conciencia Al saber que no está aquí Oh baby Why you gotta be Doing this to me Me duele tanto Saber que ya no eres Para mí Y ese lindo Cual pasito Que contigo compartí Me duele tanto Saber que ya no eres Para mí Te extraño Te extraño Cómo estoy sufriendo Me quemo por dentro Por sentir tu amor Sentir su amor Mami No me hagas eso Sabes que te quiero Con todo el corazón Con todo el corazón Ay mi amor Cómo me duele Estar sin ti Tú no me amas Mira cómo estoy solido Y cuando me quemo por dentro Por sentir tu amor Cada vez que yo llegué de madrugada Cada vez que tú por mí te desvelabas Cada lágrima en tu corazón Cada boca que besé y me da la tuya Cada historia que te dije que era absurda La maldigo hoy mi amor Me arrepiento mil veces por causarte este dolor Como hombre reconozco que fui malo y fue mi error Pero ahora estoy perdido No sé cómo sobrevivo Y qué hacer para ganarme tu perdón Me duele la cabeza de llorarte tanto Me duele cada hueso de extrañarte así Yo sé que fue mi culpa Sé que te he fallado Pero no tengo vida desde que me fui Me duele la cabeza de pensar que en bloques Borrame a la basura todo nuestro amor Insúltame, maltrátame como tú quieras Ven, dime lo que sea Menos que te perdí Cada vez que te ignoré y me suplicaba Cada vez que te pedí que te callaras Cada grito, cada discusión Cada boca que besé y me da la ruya Cada historia que te dije que era absurda La maldigo hoy mi amor Me arrepiento mil veces por causarte este dolor Como hombre reconozco que fui malo y fue mi error Pero ahora estoy perdido No sé cómo sobrevivo Y qué hacer para ganarme tu perdón Me duele la cabeza de llorarte tanto Me duele cada hueso de extrañarte así Yo sé que fue mi culpa Sé que te he fallado Pero no tengo vida desde que me fui Me duele la cabeza de pensarte en botes Por rabia a la basura todo nuestro amor Insúltame, maltrátame como tú quieras Ven, dime lo que sea Menos que te perdí Solo, sin tu amor Perdido de traición Lloro tu traición Las promesas que hiciste el viento se las llevó Me borracheré Me borracheré Por tu culpa Por tu culpa Me borracheré Me borracheré Es mi culpa Es mi culpa Por tus mentiras Por tus mentiras Por tus traiciones Por tus engaños Por enamorarme Por emocionarme De quien no me amas Me borracheré Me borracheré Por tu culpa Por tu culpa Me borracheré Me borracheré Es mi culpa Es mi culpa Oye, somos tu rubor Extra Solo, sin tu amor Perdido de traición Lloro tu traición Las promesas que hiciste el viento se las llevó Me borracheré Me borracheré Me borracheré Por eso es culpa Por tu culpa Me borracheré Me borracheré Es mi culpa Es mi culpa Por tus mentiras Por tus traiciones Por tus engaños Por enamorarme Por emocionarme De quien no me amas Me borracheré Me borracheré Por eso es culpa Por tu culpa Por tu culpa Me borracheré Me borracheré Es mi culpa Es mi culpa Me borracheré Me borracheré Me borracheré Me borracheré Hoy voy a morir de una marea y la asesina eres tú Este masoquismo es rentable aunque me afecta la salud Me hago el sordo y ciego sabiéndome puede ir mejor Cuidadito y te crees que eres muy sabia Amor no quita conocimiento yo sabía en quien eres tú Mana, tú eres mana, así me gustas, así me encantas Malvada, pero estás buena, no me importa que seas una canalla Tú me enciendes y me apagas, me subes a la cima y me lanzas Esa vaina me acorrala una psicología que me atrapa Y esa maldita guitarra Y esa maldita guitarra Voy a permitir tus chantajes aunque resulten mi perdición Tengo una paciencia adaptable que se amorda a esta situación Me hago el sordo y ciego sabiéndome puede ir mejor Cuidadito y te crees que eres muy sabia Amor no quita conocimiento yo sabiéndome puede ir mejor Yo sabía en quien eres tú Ah, tú crees que yo lo sé Mala, tú eres mala, así me gustas, así me encantas Malvada, pero estás buena, no me importa que seas una canalla Tú me enciendes y me apagas, me subes a la cima y me lanzas Esa vaina me acorrala una psicología que me atrapa Ya me estoy cansando de la forma que me tratas Hoy yo me voy de aquí Malvigo el matrimonio porque no creo en mujeres Esto llegó a su fin Estoy decepcionado, cupido me ha fallado A mi vida llegas tú Una mujer celosa, bochinchera, mal esposa Y puedo hasta seguir Me voy de la casa y vendo el anillo Ya no te soporto, punto y final Contigo la muerte es algo divino Y sé que al cielo tú no llegarás Tendré precaución libre de pecados Porque en el infierno te puedo encontrar Eres una actriz, qué bien fue tu acto Y en el primer año me hiciste feliz Qué ingrata mujer, hasta luego hay mala suerte Te deseo lo peor Y yo daré consejo A todos los hombres que se casen, miren mi ejemplo Ella no era así Y a través del tiempo las palabras se las lleva el viento Y miento ella Sentimiento, Torito Sentimiento, Torito El niño entenderá Su madre fue muy mala Quizás me fuiste infiel Hoy quiero el divorcio Aceptas o no aceptes Hoy yo me marcharé Qué cruel es tu castigo Vivir todo contigo Me sube la presión Pa' ti soy un relajo Mujer tan descarada Si eras sin compasión Me voy de la casa y vendo el anillo Ya no te soporto, punto y final Contigo la muerte es algo divino Y sé que al cielo tú no llegarás Tendré precaución libre de pecados Porque en el infierno te puedo encontrar Eres una actriz Qué bien fue tu acto Y en el primer año me hiciste feliz Qué ingrata mujer Hasta luego hay mala suerte Te deseo lo peor Y yo daré consejo Mata de los hombres que se casen Miren mi ejemplo Ella no era así Y a través del tiempo Las palabras se las lleva el viento Sufriste una ingrata muy mala Conmigo y mi despedida Será tu castigo Y yo ya no estaré corazón Si el niño pregunta Quién es el culpable Voy a entrar en detalles Tú eres el demonio Ay Dios Y yo no soy bueno contigo Este es un infierno Y por eso me despido Y tú ya no tendrás mi amor Amárgate escuchando esta canción Qué, 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 qué Gracias.